Yo voy a traer yuca, la mejor yuca que hay, la verdecita, tú sabes, y vos después voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Yeah, let's show a Pikachu, yo te coloque, te lo robaste, esto es para los que jueguen hoy, para que el mundo se lo lleve, no me contestaron ya, salen corriendo el coche, es una pilla, yo選o a ti, debería. No, 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 no. Y eso es. One week with no sleep, because I get out of work at 6pm after 6am at work, so 12 hour shifts, so this was like total last minute, like all my cosplays are, but I rocked, and I loved it. Aprobosa, wooho, en Puerto Rico cómico, beloja que es que es, aquí es que es, wooho. Suscríbete Estás viendo Casa Fantástica Esta es una producción de Luis Villafañe Hecho en Puerto Rico ¡Suscríbete!